¿Cómo se imagina usted a Medellín en el 2060? Es lo que vamos a preguntar hoy en Versión Beta. Carros voladores, rascacielos, nos traemos el mar para nuestra ciudad. Vamos a ver aquí con la gente de Medellín 2012. Ah, yo no tengo conocimiento realmente de eso. No lo sabe nadie, pero sí estamos como cambiando. ¿Estamos en qué? ¿En el 2012? 12, más 30 y… ¿qué? ¿Cuántos años? Si ya hay carros que están entrando con solamente el sol. ¿Cómo qué? ¿Carros volando? Puede ser, ¿por qué no? ¿Ok, imagina usted? ¿Qué me imagino yo todo viejito ya, sin ánimos de nada? Uno de aquí a eso no puede existir, de pronto puede existir. En un tiempo de edu ya mucha que no lo vivía más. Y el mundo ya se acaba. ¿Y cómo vivirá la gente? ¿Cómo eran los edificios, los carros? Los carros mejores, no. ¿En 48 años irá a cambiar mucho esta ciudad? Uy, bastante. Yo ahí creo que bastante va a cambiar Medellín. Va a ser espectacular, vamos a tener vidas de dos pilos, como decía un exalcalde por ahí, ¿no? Realmente, no sé cómo responderle a ellos. ¿Me imaginas que será una de las mejores ciudades de este país, incluso hasta el mundo? No, acá no, porque sabes que en estos días que vi el puente que va de Boston al poblado, pues uno piensa que va a ser como todo más fácil, me imagino. ¿En las nuevas clases? Porque lo veo muy difícil con esas calles como están, que ya no caben los carros. ¿Y en cuestión, por ejemplo, de transportes, de carreteras, de edificios, de eso? Sí, lo futurama. No, con carros, voladores impulsados por aire o por salida, no sé, o por canciones. No, aquí no sé, o por qué no. El transporte, así sea, con mejor ordeno de ataque, con gestionado, con mejores calles… y mejores restaurantes y todo. Más métricables, más ese… ¿cómo se llama lo de…? Que va por la 45. Me llena futuro, vais para arriba, pero ese para arriba tiene que integrarse a un ecosistema amable con el medio ambiente. Una casa bien grande, se vive en cinco partes y ahí viví muy mal, pues el hacinamiento va a ser mayor pienso yo. Sobrepoblada totalmente, llena de mil edificios, ya no le cabe un carro, aunque de pronto con un poquito más de carreteras y creo que la gente que vive acá actualmente va a ir migrando más como hacia el oriente. Y ahí está, así nos imaginamos a Medellín en el 2060 con carros impulsados por canciones entre otras cosas. Me imagino el de bolero a 20 kilómetros por hora y el de heavy metal a 80 detrás pitándole. En fin, tecnología seguro nos va a arrasar, esperemos estar ahí para verlo.